Todavía soy una mujer joven. ¿Lo es? En serio, miren mis manos. Gloriosa. Miren mi cuello. ¿De acuerdo? Gracias. De la biblioteca en que ahora la escalera sube y atraviesa rompiendo el techo de cristal. Exactamente lo que implica ser mujer. Señora Presidenta, ¿por qué nunca habla de su estancia en Arizona? Leon West no va a soltar el asunto. Me sigue a todos lados y piensa en mí las 24 horas sin cesar. ¡Cucú! Sí. ¡Cucú!